Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres Abandonados por una mujer Nos tuvimos cuenta que parecía la misma mujer La turbana de ayer Club de hombres abandonados por una mujer La terapia cupal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres gordos Hombres pelados Estébicos desesperados Por favor, yo como un alantazo Estoy aquí y no es fratazo Club de hombres abandonados por una mujer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!